Bueno amigos, amigas, qué alegría, estamos aquí en Radio Natividad ciento uno punto siete bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, amigas, Dios nos tiene hoy buenísimas, buenísimas noticias, amigos, hermosas noticias. Fíjense que este evangelio tan lindo, cuando Jesús desembarcó vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos. Qué hermoso, amigos, evangelio de San Marcos capítulo seis. Dice que Jesús y los apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. Y cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Qué buena noticia, amigos, para comenzar. Qué buena noticia. Tenemos un Jesucristo que nos está mirando, que está en su casa, que va en su carro, que está en el lugar donde usted se encuentra y dice que se compadeció. Ese Jesús que lo está mirando, que la está mirando a usted, se quiere seguir compadeciendo de usted, pero no para dejarlo tirado, para dejarla tirada. No. Él le dice, vengan, ven, 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 vengan todos los que van cansados, llevando pesadas cargas, que yo los aliviaré. Él le dice a usted, a mí hoy, como le dijo al ciego de Jericó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Amigos oyentes, qué alegría tener un Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús, el poderoso, el ungido del Padre, el lleno de gracia, el lleno de Espíritu Santo, quien, cuyas palabras se cumplen hoy. Qué hermoso tener una persona. A usted le gusta tener a alguien que le brinde una, que le tienda una mano cuando usted necesite. Pues mire, tenemos a Jesucristo que se compadece de nosotros, que nos está mirando, que nos está esperando, así como, ¿saben qué? Así como, como Dios, ya ve, se puso, fíjense ustedes, aquí en el libro del Éxodo, en el capítulo tres. Cuando Moisés se fue acercando a las, fíjense que Moisés estaba huyendo, porque había hecho algo que estaba mal en un momento de rabia, lo sabemos nosotros, mató a un egipcio, y por eso le tocó que irse, que huir. Pero, ¿qué pasó? Dice que él estaba en el desierto cuidando las ovejas, y entonces se puso a observar una zarza que ardía, y dijo, voy a dar una vuelta. A ver, y dice, en el verso cuatro, dice, y Dios vio que Moisés se acercaba para mirar, y lo llamó de en medio de la zarza, por el nombre, Moisés, Moisés. Qué hermoso, amigos oyentes, que Dios, esto está en el capítulo tres del libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, capítulo tres. Fíjense, amigos, que nosotros tenemos un Dios que está mirando, dice, a mí me encanta, Yahvé vio que, vio que Moisés se acercaba para mirar, y lo llamó. Y aquí dice el evangelista San Marcos, que Jesús cuando desembarcó y vio toda esa gente que lo estaba esperando, se compadeció de ellos, se compadeció. Es decir, amigos, que Papa Dios está mirándolo a usted, a mí. Jesús le está mirando a usted, a mí. El Espíritu Santo, que es Dios, le está mirando a usted, a mí. Los ángeles nos están mirando. La Virgen nos está mirando. ¿Saben qué nos pasa? ¿Qué tenemos que hacer, amigos? Tenemos que acercarnos. Capítulo tres del libro del Éxodo, en el verso cuatro. Yahvé vio que Moisés se acercaba, y entonces lo llamó. Moisés, Moisés. Y aquí dice, Jesús se compadeció. Y fue, ahí luego sigue, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, porque se compadeció. ¿Usted qué necesita? Mamá, papá. Joven, ¿tú qué necesitas? Quienquiera que sea usted. Un misionero, una misionera. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesito yo? Eso lo sabe Dios. Pero tenemos que ver algunas cositas para poder lograr todas esas bendiciones de Dios, para lograr que Él multiplique la paz, la alegría, la plata. Así como hizo aquí en el Evangelio de San Marcos, en la multiplicación de los panes y los peces. Hay que lograr que Dios pronuncie su nombre sobre nosotros como Moisés. Pero fíjense lo que les dijo a Moisés. Le dijo esto, amigos, y se lo dice a usted y a mí hoy. Mira, aquí estoy, pero quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Te estoy llamando. Sé que mataste un egipcio. Yo sé todo lo tuyo, pero tranquilo. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Quítate las sandalias. ¿Qué está diciendo Dios hoy? Mira, quítate esa tristeza. Quítate ese resentimiento. Quítate esa manera de hablar tan negativa. Deja de andar mandando noticias negativas. Cambia tu mente por pensamientos positivos y santos. Cambia tus palabras. No rechaces a tu esposa. No la trates mal. No trates mal a tu esposo. No hables de tu vecino, de tu vecina. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Entonces, amigos, Dios quiere hacer milagros sobre nuestras vidas hoy. A veces también estamos es compitiendo. Compitiendo, amigos. A ver si yo soy mejor. ¿Cuántos seguidores tengo? Amigos, qué increíble. ¿Cuántos hay gente que no duerme para mirar los seguidores que tiene? Para competir con el otro, los artistas. Amigos, qué hermoso. Amigos, qué hermoso predicaba en estos días alguien sobre la humildad. Dios le ha ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se la ha dado a conocer a la gente sencilla y humilde. Entonces, amigos, vamos a escuchar una bien bonito, alegre, amigos. Vamos a escuchar y luego vamos a mirar a ver qué es, amigo, qué es lo que le está a usted quitando la posibilidad maravillosa. Fíjense a Moisés, amigos. Moisés le dijo a Dios. ¿Y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ellos no me van a creer. No me van a oír. Dirán, este no conoce a Jehová. Adiós. Y Señor, además, yo nunca tengo palabras. No sé hablar. Yo no sé hablar. Y llegó a decirle, ¿sabe qué? A Dios. Mira, yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y de último le dijo, mira, ¿por qué no mandas a otro? Fíjense ustedes, amigos. Las palabras nuestras, Moisés le contestaba a Dios con palabras tristes de desconsuelo. Mira, a mí no me van a creer. No me van a oír. Ellos no me conocen a mí. Me van a decir que yo no te conozco a ti. ¿Por qué no mandas a otro? Cuando Jesús quería multiplicar los panes, ¿qué le dijeron los apóstoles? No, pero esto no me alcanza. Tráiganme a ver lo que tengan, dijo Jesús. No, no, no. Eso no alcanza. Eso no va a alcanzar. Amigos, los pensamientos, las palabras de nosotros, muchas veces, amigos, muchas veces estamos ocupando la mente, está acostumbrada y dominada por pensamientos negativos. Y esos pensamientos, no, mi cuñada, no, no. Hablar mal de la cuñada, del cuñado, del esposo, de quien sea, amigos, del tiempo. Malo, amigos. Malo, malo. Qué hermoso, amigos. Qué hermoso es proclamar palabras de alegría. Para eso, miremos a Papá Dios, que llamó a Moisés, porque Moisés se acercó. En este momento, amigo, amiga, usted, escuchando, quien quiera que sea, porque usted puede ser un predicador, un misionero. Pero si usted está desanimado, desanimada, ¿cómo va a animar a los demás? ¿Qué está esperando la gente de usted, de mí, hoy, en el mundo? Está esperando que los animemos, consuelen, consuelen a mi pueblo. Pero, ¿cómo? Con palabras de alegría, de fe, palabra de Dios. Entonces, con esta alegría, vamos a escuchar y vamos a alegrarnos, amigos, porque Dios hoy nos va a sanar. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Bueno, amigos, qué alegría, amigos, qué alegría creer la palabra de Dios, entenderla con la ayuda del Espíritu Santo, que ahora vamos a orar. Ya ve, vio que Moisés se acercaba para mirar. Uy, amigos, aleluya. Dios está mirando, amigos. Dios se está mirando. Se vio que se acercaba y lo llamó por su nombre. ¿Cómo se llama usted? ¿Usted quiere que Dios lo llame? Acérquese a él. Señora, señor, usted quien quiera que sea, amigo, hermano, hermana. Joven tú, mi amor. ¿Quieres escuchar a Dios? Acércate a él. Acérquese. ¿Y cómo hago? Tome su palabra. Ahora, fíjense aquí tan hermoso. Vio Jesús una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos. Amigos, escuche a Jesús. Pero, ¿cómo lo escucho? Lea los evangelios. Pero, ¿por dónde empiezo? Bueno, por el evangelio de San Marcos o San Mateo. Amigos, o Lucas. Pero, San Lucas. Pero, coja un evangelio por el capítulo uno, amigos. Y si no, tome ahora el de Mateo, el de San Mateo, donde estamos nosotros. En el capítulo doce, amigos. Vamos por el doce. Tome los evangelios, amigos. Y escuche a Jesús como al ciego de Jericó que le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿En qué te ayudo? ¿Qué más, amigos? Como dice papá Dios, ¿qué más pude hacer por mi viña? Hecho de todo por ti. Pero, fíjense, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Él no le dijo, ¿por qué mataste al egipcio? ¿Pero por qué te viniste de allá? Pero, no. Lo llamó para darle una misión. Papá, Dios le ha dado una misión a usted para que la cumpla con sus hijos. Amigo, amiga, ¿quién es usted? Dios le ha elegido. A lo mejor lo eligió una vez, dos veces. Y usted no ha hecho caso. Y está, ¿sabe, puede en qué estar usted enredado? En los pensamientos. En las palabras negativas. Moisés mismo, amigos, pero no nos desanimemos por eso. Porque, fíjense, Moisés le dijo a Dios, no, no, yo no voy. Llama a otro. Elige. Y dice que Yahvé se enojó con él. Fíjense ustedes. Pero, ¿qué pasó? Dice, Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Y, ¿saben qué le dijo Dios a Moisés? Me ha gustado mucho. Lo subrayé hace como, bueno, en otra Biblia, porque no era esta. Hace como treinta años. Le dijo, también esto que me acabas de pedir lo haré. Pues te di mi preferencia y te conozco por tu nombre. Tú eres muy valioso, muy valiosa para mí. Entonces, amigos, vamos a hacer un trato. Entonces, amigos, vamos a hacer un trato. Hasta hoy, amigos. Hasta hoy, pensamientos negativos. Hasta hoy, amigos. Nunca más. Los pensamientos son energía en movimiento. Se llegan a cristalizar en la realidad. Yo no sirvo para nada. Esto no va a cambiar. Amigos oyentes, Dios lo puede todo. Dios es maravilloso. Dios es santo. Eso es lo que tenemos que decir. Dios está conmigo. Dios me está llamando. Dios me da su gracia. Yo soy muy valioso, muy valiosa para Dios. Dios me ha mandado. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Nos ha dicho, nos está diciendo, amigos. Quítate las sandalias. Porque el lugar que pisas es sagrado. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Deja de hacer esto que está mal. ¿Sabe quién conoce lo que está mal? Usted mismo. Bueno, Dios que lo ve todo. Usted mismo. Una primera cosa importantísima para hacer. Para que tengamos todas estas bendiciones de Dios. Y no solamente para nosotros, amigos. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Le confió una misión de ayudar. Dejen de hacer lo que está mal. De hoy en adelante, amigos, nada que esté mal. Miren, amigos. Hay una alegría grande en la persona. Hay una satisfacción. Hay un poder en la persona cuando no hace nada que esté mal. Ni chiquitico, ni chiquitico, ni una mentira pequeñita, nada que esté mal. Asténgase firmemente de todo lo que esté mal. Nada, amigos. Ni por pequeño. Papá, escúcheme. Ni una palabra con doble sentido. Nada, amigos. Cuidemos mucho los pensamientos y las palabras. No molestemos a nadie con las palabras ni los pensamientos. Segundo, amigos. Que da una alegría, una paz. Esto es increíble. Se siente uno como un gigante. ¿Saben cuándo? Traten a los demás de una manera mejor, como lo haría Jesús. No, pero es que mi cuñado, trátelo bien, amigo, amiga. No, pero es que mi vecino, trátelo bien, trátela bien. No importa, amigo, amiga. No piense nada. Amigos, hay mucho dolor en las familias ahora. Se tratan mal, amigos. Se ponen la comida, el plato de comida allí tirado, amigos. No, es que no importa. Mire, yo vivo en la misma casa, pero yo lo ignoro. Yo la ignoro. No, amigos oyentes. ¿Cuándo Jesús ha hecho eso con usted? ¿Cuándo Jesús le ha ignorado a usted? A pesar de su pecado, del mío, amigos de mis pecados, nunca Dios me ignoró ni me dejó de lado. ¿Qué dice? Se compadeció. Jesús se compadece de usted, de mí hoy, de todos, amigos. Entonces, ¿qué nos invita? Compadezcase de su esposo. No, pero es que estoy... No. De a poquito, amigos. Claro, esto no es que usted va a cambiar. De a poquito. Recordemos, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Vamos a imitar a Jesús compadeciéndonos. Uy, le pongo la comida bien bonito, el plato. Vio sin tirárselo, sin decirle tal cosa. Pero vamos a compadecernos los unos de los otros, amigos, porque no es dejar que la mamá lave todos los platos y arregle la casa. Tú, joven, compadécete de tu mami también. Compadécete del vigilante. Compadécete del Señor que saca el aseo. Amigos, vamos a tratar a los demás como dice Jesús, como a nosotros nos gusta que nos traten, pero como Jesús mejor. Como Jesús. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Y tercero, amigos, hay algo maravilloso que nos causa una gran alegría. ¿Y saben qué es? Dar, amigos. Dar. No, pero es que yo no... No diga eso. No diga que usted no tiene para dar, amigo. Amiga, no diga eso. Eso que no le salga jamás. Nunca más a partir de hoy. A partir de hoy, fíjese, vamos a quitarnos esas sandalias que traemos para poder pisar ese territorio sagrado, porque Dios quiere tratar con usted, conmigo. Dar con alegría. No vuelva a decir que no tiene. Miren, amigos, en las casas tenemos muchas cosas que les están haciendo falta a otros. Y qué dolor tan grande queda en el alma cuando una persona pidió un favor y no se hizo y esa persona partió a la eternidad. Queda un dolor en el alma, amigos. Entonces, no, vamos a ayudarnos allí primero dentro de la propia familia. Vamos a compadecernos todos los unos de los otros sin decirle a nadie y sin echarle en cara a nadie. Eso, amigos. Qué lindo. Vamos a cumplir. Vamos a cumplir, no a acoger esta palabra de Dios, el evangelista San Marcos en el capítulo 6. Qué hermoso, amigos. Vio una multitud que lo estaba esperando y se compadeció Jesús hoy muchas veces. Se ha compadecido de usted, pero usted no se ha dado cuenta. Pero hoy de una manera especial. Y fíjense, amigos, qué hermoso. Dios hablaba con Moisés. Hable con Dios cara a cara en la oración como habla un hombre con su amigo. Y pídale, háblele. Y también esto que me acabas de pedir, qué lindo que le diga Dios a usted, a mí hoy. Mira, Fanny. Mira, Roberto. Mira, Sonia. Esto que me acabas de pedir, también te lo voy a conceder. Pues yo te prefiero a ti. Te conozco por tu nombre. Tú eres muy valioso. Eres muy valiosa para mí. Entonces, amigos, vamos a escuchar un momentico. Vamos, ¿por qué vivir mal, amigos? Este es el momento de ayudarnos unos con otros y primero en la familia. Entonces, no hacer nada que esté mal. Ni una palabra negativa. Ni un pensamiento negativo. Ojalá que hablemos menos. Yo también. Segundo, tratar con misericordia a los demás. Así como Jesús le trata a usted y a mí. Ser compasivos. Y dar, amigos, dar con alegría. Vamos a dar, amigos, sin decir, yo no tengo, yo no puedo. Vamos entonces a orar. Qué alegría, amigos. Y después vamos a colocar un villancico. Ahorita las emisoras ya empezarán a poner los villancicos dentro de un poquito. Y cuando es Navidad, amigos, cuando usted y yo nos quitamos las sandalias, las tristezas, los resentimientos, cuando acogemos este Dios que nos está llamando, que vio, que está mirando, que usted y yo nos estamos acercando a Él. Y vamos a cumplir la misión que Dios nos ha colocado en la vida. Con alegría, amigos, qué alegría. Bueno, vamos a orar. Padre misericordioso, Padre celestial, qué alegría, Señor. Tú siempre nos produces, eres, es alegría. Porque, Señor, tú estás, es como detrás de nosotros, mirándonos, mirándonos a ver a qué hora nos acercamos a ti como Moisés se acercó a la zarza y tú lo miraste y lo estabas esperando que él se acercara y lo llamaste por el nombre. Gracias, Padre, porque hoy nos llamas a cada uno por el nombre. Señor, en este momento, en el nombre de tu Hijo poderoso, compasivo y misericordioso. Señor, llama por el nombre, vuélvenos a llamar, Señor, que escuchemos ese nombre en tus labios, Señor. Bendito y alabado seas, sin tantos reclamos, tú no nos reclamas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, ayúdanos a quitarnos las sandalias. Señor, ayúdanos a quitarnos esas sandalias, esos pensamientos negativos de tristeza. De desánimo. Señor, en este momento te entregamos todas esas palabras negativas que pronunciamos. Todos esos mensajes enviados a través de las redes sociales, del WhatsApp, de todo. Señor, borra, desocupa nuestro celular, nuestro correo. Desocúpalo, Señor. Te damos permiso en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, el compasivo y misericordioso. A través de tu Espíritu Santo, desocupa los celulares, Señor, y de todo lo que no sea tuyo, Señor. De todos los mensajes de doble sentido, los que han quitado la pureza de los demás también. Señor, borra todo lo que ha creado tristeza y desconfianza en nosotros y en las personas a quienes hemos enviado. Perdónanos, Señor, bendito sea, Señor, perdónanos, Señor. Queremos seguir hablando cara a cara contigo, como hablaba Moisés, como un amigo contigo, Señor. Bendito sea, Señor. Cambia, Señor, para siempre nuestros pensamientos, nuestras palabras. Señor, queremos hacer un trato hoy contigo, en este día maravilloso. No queremos hacer nada que esté mal. Dígale a Dios, al que lo está llamando, al que lo está mirando. Señor, a partir de hoy, no quiero hacer nada que esté mal. Señor, a partir de hoy, no quiero hacer nada que esté mal. Señor, a partir de este momento, no quiero pensar nada que esté mal. Señor, a partir de este momento, no quiero volver a decir nada que esté mal. Señor, quiero recibir la misión alegre, santa, que me estás confiando y que me va a traer mucha prosperidad. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Bendito y alabado sea, Señor, quiero que mi rostro se ilumine cuando hable contigo. Y quiero que ese rostro iluminado permanezca radiante así cuando yo hable con los demás. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesús, porque eres compasivo y misericordioso. Gracias, Espíritu Santo, bueno. Gracias, Santísima Virgen María. Gracias, Señor, porque hoy puedo decir que es Navidad también, Señor. Porque hoy comienzo una vida nueva, Señor. Bendito y alabado seas. Quiero imitar a Jesucristo el compasivo, empezando a tener compasión con los de mi propia familia. Bendito y alabado seas, Señor. Cuenta conmigo, dígaselo. Envíame, Señor, aquí estoy, Señor. Envíame. Aquí estoy, Señor. Envíame. Gracias, Señor. Gracias, Virgencita. Gracias, Espíritu Santo, bueno. Bendito seas por siempre. Amén, amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ver el video.